Todo depende del próximo episodio que me dicen que es control parental Oh, grande la estatua de Bill, todo poderoso Spike Grande Andy ¿El cartero? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Llevarle una carta tan castrosa a él o qué? Es el amigo de Starlight, si no me equivoco, querido Otro amigo, gracias Jarvis Buen día, Sunburst ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabes, sin implicar las veces que la lea? La diaria mágica de Howie nunca me aburre Si tú lo dices Aquí tengo una carta más para ti Desires Hollow Claro Oh, F Wow, lo está acumulando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No mames, a él es en serio Podría estar sufriendo el efecto de metamorfosis descrito en el capítulo 17 ¿Lo están llamando? ¡Ah! ¡Mi cutie mark está brillando! O sea, cualquier pendejo puede... ¡Mi cutie mark está brillando! ¿Y por qué no brilla mi cutie mark? ¿Por qué estoy gritando? ¡Oh! ¡Me cagaron! ¡Mi little pony! ¡Mi little pony! ¿Y cuándo va a brillar mi puto cutie mark? ¡Mi little pony! Me preguntaba qué era la amistad ¡Mi little pony! ¡Hasta que su magia me quisieron dar! ¡Aventura, diversión! ¡Es fuerte e infiel de gran corazón! ¡Ser amable es lo peor! ¡La magia lo hace aún peor! ¡Mi little pony! My Little Pony, la magia de las panochas Hoy presentamos My Little Pony, la magia de la amistad Princesa Twilight, qué gran honor para mí Porque lo es, ¿verdad? Vamos a quitarlo de la maratón Yo fui llamado a una misión de amistad Control parental Es raro, ¿no? Por supuesto, y debe ser una especial Ningún pony fuera de Ponyville había sido llamado jamás Exacto Si necesitas consejos, dímelo Estuve en una buena cantidad de misiones ¿Y qué misiones, ah? Has estado en una spike Y esa es mi buena cantidad ¿Estás light? O sea que llamó a los dos, es genial ¿Los dos? Sí, es genial ¿No estás emocionada? Tú y yo, en una misión, juntos El poder de la amistad ¿No te entusiasma ir a una misión conmigo? No Ah, no Digo, sí, sí estoy entusiasmada porque vayamos juntos Pero no tan entusiasmada por el lugar ¿Yeti de Yetis, ah? ¿Dónde? ¿Sires Hollow? Sí, nuestro hogar ¿Su hogar? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No entiendo ¿Qué está mal? ¿Qué pasó? Escuchen Yo puedo ir si ustedes no quieren Ya soy casi un experto A ver, no, no entendí ¿Qué sucedió? Asaltar, bailar, si te quieres Y no es que yo no quiera ir a casa Es solo que, cada vez que voy Mi papá me trata como una niña ¿En serio? Como si todo fuera igual desde que era pequeña Lo sé, soy una hija terrible Los padres de la comunista No, no, mi mamá de hecho hace algo muy parecido Qué verga ¿En serio? Ni siquiera tengo que ir a casa Me manda cartas siempre Preguntando por mis planes para el futuro Vamos a conocer a los padres de Starlight Necesitas un plan Tampoco he ido a casa en mucho tiempo Pues hay que explicarle a nuestros padres Que tenemos una importante misión de amistad Para que no nos molesten ¿Crees que funcione? Si el problema de amistad son ellos Ya llegaron, chicos Listo para conocer a los padres de la comunista Esto va a estar interesante Lo más grandioso de casa Es que siempre está tal como la de... ¿Cómo? Eh... ¿Qué pasó? ¿De dónde habrá salido eso? Bienvenidos a Cyrus Hollow ¿Qué? ¿Esencia? ¿Esencia de qué? Pues tú dime Ok, esto sí está un poco... ¿Qué es eso? Un poco extraño Ah, eh... ¿Chocolate? ¿Tal vez? No es chocolate, tal vez ¡Chocolate en definitiva! Y todos los beneficios Sin ninguna de las desventajas ¿Qué? ¿Esto no era un puesto de frutas? Yo no sé lo que solía ser antes El comité de desarrollo de Cyrus Hollow Determinó lo que es ¿El comité de Cyrus Hollow? ¿De qué? ¿En dónde compran fruta ahora? Encontrarás batidos de frutas Aquí a dos puertas Todas las tiendas son diferentes Todo ha cambiado Nada ha cambiado Esto está como siempre ha estado Ok, hay dos lados O sea... Hay un lado de tiendas Y este de acá es... Lo siento Nuestra librería fue declarada Un sitio de relevancia histórica Por la Sociedad de Preservación De Cyrus Hollow Van a tener que disfrutar De los libros desde aquí ¿Desde afuera? Para eso las ventanas Son transparentes ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿La Sociedad de Preservación? ¿Qué está pasando con este lugar? Yo te lo explicaré Corazoncito ¿Es el padre? Por eso es una muñequita preciosa Como siempre ¡Papá! ¡Basta! ¿Qué es lo que sucede? Ah, soy un padre Que quiere preservar La vasta historia del pueblo Para su hermosa calabacita ¡Papá! ¿Prometiste que no habría calabacitas en público? Lo siento, Ardicita bonita ¡Ah, no! ¿Estás preservando el pueblo entero? ¡Es una locura! Eso es justo lo que le dije Le dije Firelight Sí que estás loco Es la mamá ¿Mamá? ¡Ah, es la mamá de él! Nuestro pueblo necesita lo mismo que tú, Sunburst Un buen plan para el futuro Tiene una cutie mar de un grame Por eso es que yo fundé El comité de desarrollo local Y ya tengo planes para este pequeño lugar ¡Grandes planes! Escúchame, Stellar Flair No voy a dejar que conviertas Nuestro patrimonio histórico En otro las Pegasus Y yo no voy a dejar que lo conviertas En un museo Pelea, pelea ¿Están peleando por todo esto? ¿O sea que es un problema de amistad? ¡Oh, no hay ningún problema! Porque aquí no hay ninguna amistad Bueno Lo positivo es que no lo descubrimos Parece que la mamá de... De Starlight está muerta ¿No? F Ah, tal vez debimos enviar Spike Después de todo Sunburst y yo vinimos aquí a hacer un trabajo Y parece que ustedes son ese trabajo ¿O sea que todo su éxito depende de nosotros? Sí ¿Y tendrán que estar con nosotros todo el tiempo que estén aquí? Sí Pues voy a escuchar lo que tengas que decir Pero cada plan que hice para el lugar es bastante razonable Suerte para convencerme de que mis esfuerzos no tienen sentido Bienvenidos a Sire's Hollow Tienen la pinche reja ¿Y no podemos tomar los libros? No ¿Y ustedes sí pueden tomarlos? No ¿Tampoco? ¿Así que ningún Tony puede leer los libros? ¿Para qué tienen libros? ¿No les dije que era adorable? Bienvenidos a Sire's Hollow Tienen que quitar eso Ustedes pueden llamarlos olores Pero yo los llamo esencias Bueno, no le faltó esencia Ah, lástima que no hay donde conseguir fruta de verdad En el futuro, todos los ponis beberán su fruta El 100% de granos poni antiguos Al igual que el que comían los fundadores Jajajaja ¡Disfruten la corteza! Oh, se van a quedar subientes ¿Le gustaría, Mau? Bienvenidos a Sire's Hollow Bienvenidos a Sire's Hollow Bienvenidos a Sire's Hollow Bienvenidos a Sire's Hollow Le están haciendo ver que realmente no es una buena idea lo que están haciendo Tal vez mis esfuerzos de preservación fueron un poco exagerados Exagerados un poco Y puede que yo haya intentado convertir el pueblo en un centro comercial Bueno, la dirección que tome el pueblo a partir de ahora, ¿qué tal si trabajamos juntos en ella? Hecho Capaz, funcione Sire's Hollow Deberías vivir cerca de Ponyville Después de esto, sé que la princesa de la amistad querrá enviarte a más misiones Así no es como funciona ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿Ya viste? Tenemos que irnos ya que resolvimos el problema de amistad, ¿verdad, Starlight? Sí, la cuestión es que creo que no lo hemos resuelto Al resolver un problema de amistad, nuestras primeras deberían brillar ¡Oh! No estés decepcionada, pequeña Tu papi va a resolver esto por ti Mi papá no fue llamado por el mapa en el castillo de Twilight Fui yo Se quiere largar una vez ¿Cómo le explicarás esto a la princesa? ¿Cuál es tu plan si te despide de las misiones de amistad? ¡Mamá! ¡Es que no es! ¡Eso no es! Usa tus palabras, Sunburst Creo que ustedes no saben el problema que nos enviaron a resolver Creo que eso no es Usa tus palabras, Sunburst Una estrella más por eso Creo que ustedes no eran el problema que nos enviaron a resolver ¿Y ahora ni siquiera saben qué hacen aquí? Hay que descifrar esto antes de que se acabe el tiempo Mamá, no existe un límite de tiempo ¿Y te quedarás de visita a tiempo extra? Puedes quedarte en tu antiguo cuarto, muñequita Está tal como tú lo dejaste ¡Wow! Oye, las caras de verdad de Starlight tienen razón Hay que encontrar ese problema ¿Sabe un mate de utilización de meables? Oye, ya sé que tienen su pequeño trabajo que hacer Pero Stellar y yo conocemos el lugar mucho mejor que ustedes dos ¡Es verdad! Ninguno de ustedes ha estado en casa en siglos Necesitarán nuestra ayuda para triunfar Supongo que eso tiene sentido ¡Yo ya tengo varias ideas! ¡También yo! Creo que me agradaban más cuando peleaban ¡Muy bien! Ya que les expliqué cómo se fundó Cyrus Hollow Podemos empezar a explorar todos los posibles problemas de amistad Que pudieron haber surgido con el tiempo Ajá Te agradezco la lección de historia, papá Pero yo tengo que encontrar el problema ahora ¡En el presente! ¡Ay, cosita linda! ¿Cómo vas a hacer eso sin toda la historia de fondo, eh? ¡Ay, pero claro que sé lo mucho que te cuesta sentarte y concentrarte! Así que... ¿Te ayudaría a poner atención si te presto tu mantita? ¿Qué? Leche con choc... Tuviste un contratiempo, pero descuida Sé bien lo que tienes que hacer ¿Crear un plan? ¡Ay, ya tengo uno! Paso uno Entrevistar a los sospechosos Paso dos Usar tu talento para resolverlo Paso tres Hacer que la princesa de la amistad envíe a más misiones ¡Mamá, es que eso no funciona así! ¡Ajá! ¡Ah, qué alivio que tú estés aquí! Estos dos ponis se niegan a usar mis esencias Eh, eso no es un problema Porque no nos gusta cubrir nuestro aroma natural ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y ella se niega a comprar nuestros libros Sin duda este es un problema de amistad Es fake ¡Tiene que ser un verdadero problema de amistad! ¡No puedes inventar uno! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Esto es lo que pasa cuando no hay un ensayo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacó el caballo que lleva adentro! Encontré un muy antiguo estatuto local Con el que nadie está de acuerdo Al parecer no tenemos permitido brincar ni galopar Después de la cena ¿Ese será el problema? ¡Muñequita! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Escondiéndome de mi madre! ¡Empezó a inventar problemas de amistad para resolver! ¡Ay! ¡Mi papá! Ni siquiera me deja hablar con nadie Por si hubiera desconocidos ¡Soy una yegua adulta! ¡Ah! No encontraremos el problema de amistad si es tan cerca Y menos lo resolveremos Tal vez ambos deberían buscar el problema por su cuenta ¡Auch! ¡Ok! Debíamos concentrarnos Pero realmente no estábamos evitándonos Así que están susurrando con nosotros En el rincón más oscuro del lugar Donde ningún pony puede vernos hablar Porque no están evitándolos Eh, pero no pueden oírnos aquí ¿Cierto? Para nada Esta es la sección de antigüedades Ningún pony llega a venir aquí nunca ¡Los encontré! ¿Pero qué están haciendo aquí? El problema de amistad está en mi sección favorita de la librería Y entonces pensé que la mejor forma de buscar un problema de amistad en el presente ¡Papá! Era remontarnos en la historia del pueblo aún más lejos ¡Sumburst! Al fin te hallé Oye, ya sé que no te gustaría que inventara un problema Pero, ¿qué tal si causo uno? ¡Así no es como esto! Digo, ningún pony se vuelve un éxito siguiendo todas las reglas, ¿verdad? ¿Cómo va todo por aquí? Vamos, relincha, concha Relincha Relincha Esto es muy, pero muy estresante ¡No queremos su ayuda! ¡Wow! Salió el rostro de la comunista Disculpen, que no quieren nuestra ayuda ¡Eso es ridículo! ¿Qué razón podrían llegar a tener para eso? ¡Que están volviéndonos locos! ¿Es en serio? ¿Y de qué manera te estoy volviendo loco? ¡Al estar siempre elaborando planes! ¡Yo no necesito un plan! Digo, tal vez lo necesito, pero va a ser el mío, no el tuyo Bueno, siento mucho haber intentado ayudar Gracias a Hechulu Per por el raid ¡Arigato Hechulu! Y tú no eres nada mejor Ya no soy una pequeña Soy una pone a volta con un trabajo que hacer Y voy a hacerlo por mi cuenta Bueno, te dejaré que lo hagas entonces Gracias compa, por rey Genial Ahora tenemos que arreglar las cosas con nuestros padres Además de encontrar y resolver un problema de amistad Es casi como si la relación con nuestros padres fuera el verdadero problema de amistad ¿Será eso? ¿No crees que eso sea o sí? Muy turbio Eso es lo que pensamos todos Wow, sí les tardó tiempo Ah, sí les tardó tiempo ¿Por qué no mejor nos... No digan nada No digan nada D-Diablos, Starlight. ¿Pá? ¿Qué tal, señorita Glimmer? ¿Cómo va la búsqueda del problema de amistad? Y solo pregunto cómo un observador curioso porque sé que eres una adulta capaz de hacer cosas sin la ayuda de ningún otro pony. En realidad, me parece que Sunburst y yo ya encontramos lo que es. Entonces, Stellar y yo no fuimos muy útiles después de todo. Bueno, de hecho aún no lo hemos resuelto y no creo que podamos. No sin ustedes. ¡Intenso! ¿Acaso has vuelto para que te vuelva loco con más planes maternales? No, he venido a disculparme. Bueno, vas a necesitar más que una disculpa para compensar el haber rechazado mi ayuda buscando tu problema de amistad. Ah, no me disculpo por eso. Starlight y yo descubrimos cuál es el problema. Esta es una pésima disculpa. Pues, si me acompañas y me ayudas a arreglarlo, intentaré hacerlo mejor. Oh. Normalmente Twilight o algún otro amigo es llamado a un lugar con un problema de amistad que arreglar. Pero Starlight y yo vimos que vinimos a arreglar un problema de amistad que teníamos desde antes. Lamento haber evitado venir a casa, papá. Pero tú sigues tratándome como tu pequeña. Pero ya creció. Lo siento, bomboncito. Solo sé lo duro que fue para ti cuando te fuiste. Supongo que quería que te sintieras segura como cuando eras pequeña. Papá, yo sé que he cometido errores y tal vez cometa muchos más. Sí, muchos. Pero he aprendido de ellos. Creo que de eso se trata madurar. Lamento no haberte dicho antes cuánto me molestaban tus planes. Y sé que solo querías que triunfara. Pero eso tengo que hacerlo por mi cuenta. Recuerdo lo perdido que estabas cuando... Reprobaste en la escuela de magia. Pensé que, mientras tuvieras un plan, jamás te volverías a sentir así. No tienes que angustiarte, mamá. Necesito hallar mi propio rumbo. Y realmente ya no me siento perdido ahora. Bueno, chicos, y así se resuelve otro problema de amistad. Es hermosísimo. La Cutie Mark brillante es un gran símbolo de realización. Supongo que no hay forma de que la hagas brillar todo el tiempo. Te aseguro que así no es como funciona. A menos que resolvamos un problema de amistad a los pocos segundos. Y la verdad, espero que este sea el único en un tiempo. ¿Saben? A mí me parece que su mapa dice que no solo somos sus padres. Somos sus amigos también. Supongo que sí. Entonces, si prometo tratarte menos como a mi pequeña y más como una amiga, ¿me visitarás más? Por supuesto. Y si tú empiezas a volverme loco otra vez, voy a decírtelo en vez de no volver a venir. Es adorable que me digas eso. Pero, ¿sabes? Yo también puedo irte a visitar. ¡Stella, eres una genio! ¿Qué te parecería hacer un viaje? Puede que tenga algunos planes para eso. Bueno, supongo que sale shippeo por ahí. Bueno, muchos anuncios, mucho dinero. Por eso suscríbete para que no te salgan los anuncios. ¡Vamos! Era uno, dos, tres, cuatro. Cuatro capítulos. Me había confundido seis. Un momento. Calificación. Esto. Empezó bien el tema de que sea Starlight con su amigo. Se me fue el nombre. Y los mejores momentos del episodio es el tema donde empiezan a relinchar. Pero nuevamente, no sé. Hay algo que... No sé exactamente qué pasa con la temporada. Que los capítulos están muy... O al menos las tramas en las cuales están involucradas los personajes. Porque Starlight, Applejack, Fluttershyme... No son malos personajes. Son buenos personajes y con buen desarrollo. Pero... Las tramas en las cuales están involucrados resulta ser un poco ZZ. Este momento acá pudo ser un poco más emotivo. Y por cierto, una estrella más también por la cara de la comunista. Grande la comunista. Haciendo otra vez el clásico rostro. Soy una pequeña. Soy una fonia adulta con un trabajo... ¡Respétame! Voy a hacerlo por mi cuenta. Le voy a poner al episodio... Y es triste porque creo que es un capítulo de Starlight. O sea... Prometía muchísimo. Dos estrellas. La razón por la cual no le pongo una estrella es porque me hizo reír con la pendejada esa este de... Del relinche de caballos. Y me hizo reír muchísimo con eso. Por eso... Dos estrellas. Bueno. Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas. Gracias.